sin duda el reto más grande consiste en evitar que nuestra felicidad dependa de alguien esa felicidad ese gran tesoro que se busca generalmente en el exterior y rara vez en el interior el tiempo el gran maestro el tiempo nos enseña que las personas importantes en nuestra vida vienen con una misión especial y trascendente pero no podemos retenerlos eternamente ni cambiarlos a nuestro antojo creer que los otros nos pueden dar la felicidad que necesitamos es una ilusión mientras no la obtengas en ti no podrás retenerla así o más claro si quieres conocer los libros y conferencias del doctor césar lozano da clic en la descripción de este vídeo